A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, concretamente en 2022, hay algunas personas que o se resisten al cambio tecnológico o simplemente no se dan cuenta de éste. No es ninguna novedad que en el mundo de la televisión la tecnología es muy avanzada. Los presentadores cuentan con grandes facilidades para dar y mostrar las noticias, la realidad virtual ha llegado para quedarse, y las pantallas táctiles hace mucho que llegaron. Sin embargo, parece que el hombre del tiempo de la cadena estadounidense ABC todavía no se ha dado cuenta. ¿Puedo hacer esto? No puede ser. Un usuario de Twitter ha compartido un video en la red social donde se puede ver al presentador darse cuenta en pleno directo de que puede mover la pantalla al ser táctil. Su reacción es increíble y no ha dejado a nadie indiferente. ¿Puedo hacer esto? No puede ser, dice el hombre realmente sorprendido. Un compañero se acerca y también alucina con la pantalla al momento se acerca un compañero que en ese momento estaba también en directo y comienza a tocar la pantalla. No sabemos si se estaba riendo de su compañero o que tampoco se había dado cuenta de que la pantalla era táctil. Mientras tanto, el hombre del tiempo sigue alucinando con las funciones de la pantalla. ¿Puedo hacer zoom? Oh, es un gran día, exclama. Pese a que intenta seguir dando las previsiones del tiempo le cuesta horrores centrarse, y vuelve a dirigirse a la cámara no nadado. Voy a seguir averiguando, es un gran día, concluyendo y dando paso a otro programa. Más noticias Guerra Ucrania-Rusia, última hora de las tropas rusas, Zelensky y el avance de la invasión, en directo el agónico rescate de casi 60 bomberos a la actriz Ángeles, atrapada por un grave accidente de tráfico el video, publicado por un usuario de Twitter, ya acumula más de siete. 000RT41.000 me gustas.